Bueno, chicas, no estamos consentientes, porque se me va a decir que ya está la novia. Diego Adrián Chachos acepta por esposa a Valeria Soledad Gómez. Valeria Soledad Gómez acepta por esposo a Diego Adrián Chachos. Sí, acepto. Bien, acepté a ustedes y lo acepté. Gracias. Vale, ahí echamos ya la voz, por favor. Diego, al lado, como siempre digo, en la vida, en atrás y adelante. Gracias. 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 Bueno, Diego, Valeria, leímos el acta, me dieron el consentimiento, firmaron ustedes. Bueno, no, te quiero, firmé yo. Así que el hermano, yo le he gastado y he venido a hacer matrimonio. Diego, le dieron mi primer beso con otro gozo. Gracias. Gracias.